Las membresías son videos exclusivos para floristas o futuros floristas o personas que quieran abrir una florería. Hay tres tipos, cada una incluye una clase de diseño floral al mes en vivo. Si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver después. La primera opción es una clase de diseño floral en vivo. El segundo paquete incluye la clase de diseño floral más una clase de temas administrativos. Y el tercer paquete incluye la clase de diseño floral, la clase de administración y una clase donde vemos el tema de los eventos.